En esta vivienda, ubicada en el barrio Jardín de Lupano, los ladrones hicieron de las suyas, perjudicando a la familia Huaracaballejo, llevándose varios artefactos valiosos mientras estuvieron ausentes por un pequeño tiempo la noche del sábado 28 de mayo. Lamentablemente, el día de ayer, más o menos de ocho y media a nueve de la noche, llegamos aquí a la casa, saliendo del trabajo, como trabajamos, y por mala suerte de nosotros no quedó nadie en la casa porque mi hijo tenía un evento de batallas en la tarde y bajó a ese evento. Y los tres pasamos en la peluquería, entonces, y ya nos han estado siguiendo la pista, creo ya nos tenían estudiados, nunca hemos dejado la casa botada y la primera oportunidad que le dimos, este, se entraron por la parte de atrás y salen por la parte de atrás mismo. Por aquí al frente no entran nada porque circula la gente por aquí, entonces aprovecharon entrando por la parte de atrás. No sé qué pasó con los perros, son bravos, pero... Estaban adentro humilditos los perros de rato que llegamos. Nosotros ni cuenta nos dimos que nos habían robado. Las puertas estaban bien, violentaron las ventanas en la parte de atrás. Llamamos a la policía, la policía llegó inmediatamente a hacer sus investigaciones. Ahora está en manos de la policía, ojalá ellos tengan algún resultado más adelante, no sé. Gracias por darnos esta oportunidad para dar a conocer a toda la ciudad de Macas que están ocurriendo ahorita eventos con la delincuencia. Nosotros nos llevamos la gran sorpresa al momento de ingresar a nuestro hogar de que han forzado las ventanas y se han metido y han logrado llevarse una computadora portátil en la cual estaba la tesis de mi hija que está haciendo de la universidad. Se llevaron también una licuadora Oster, un plasma de 32 pulgadas, LG, tres cámaras fotográficas, una filmadora. Se llevaron también ropa y joyas, joyas de mi hija, mis joyas. Entonces, no sé, los perros son bravos, no sé qué pasó. Tal vez les dieron algo para tranquilizarles, no sé qué pasó, pero eso quería poner en conocimiento de toda la comunidad que tengamos más precaución, que no nos confiemos. Imagínense, somos personas trabajadoras, personas honestas, que no le hacemos daño a nadie realmente y que nos estén aconteciendo estas cosas. Nos duele muchísimo. Imagínense cómo vamos a confiar así como para salir a trabajar tranquilamente. No, no se puede. Es bien complicado, bien difícil. Y no tenemos cámaras, no tenemos cámaras, no tenemos tampoco alarmas, nada. No hemos puesto y tal vez si hubiera habido las cámaras, a lo mejor nos hubieran ayudado a identificar tal vez a los delincuentes. Piden de favor no adquirir los objetos que fueron robados en este domicilio. Sí, con estas experiencias vamos a tener más precaución, vamos a ver si ponemos las cámaras, una cerca eléctrica, si es que es posible poner unas alarmas. Entonces, para estar más precavidos contra la delincuencia. Y también quisiera aprovechar por este medio a la ciudadanía de aquí de Macas. De repente alguien les va a ofrecer un plasma LG de 32 pulgadas, que es de nuestra propiedad. Y también más me interesa la computadora, una computadora HP, color gris, y es Cori 5, es táctil la computadora. Está la tesis de mi hija ahí, que está haciendo la tesis de la universidad, del SPOL, está haciendo tesis de ingeniería ambiental. Entonces, es la documentación que se encuentra en esa computadora es lo que más nos interesa por el momento. Ajá, que tal vez si les van a ofrecer la ciudadanía de Macas, que nos está viendo por este medio, nos ayude contactando. Mi número es 09 89 49 37 28. Que nos haga llegar por interno. Nosotros le daremos una recompensa a los que nos den información de estos objetos robados. Como dijo mi papá, siempre se quedaba alguien en la casa. Digamos, si iba a bajar mi hermana, ya me quedaba yo. O si iba a bajar yo, se quedaba ella. Pero justo ayer, mi hermana bajó a ayudarles a mis papás en el trabajo. Y yo también, como anteriormente, en este medio, me dieron el espacio para compartir las batallas de rap que estábamos llevando a cabo. Yo también bajé ese evento que tenía. Y al finalizar el evento, pasaría el lapso de una media hora, me llamó mi mamá, subí a la casa. Y nos encontramos con esto de que nos han robado, han forzado las ventanas, las han sacado del marco. Y también eso de los perros que dicen, no sabemos qué pasó si los perros son bravos. Y mis papás han encontrado los perros como si nada, quietos ahí en la cabañita que tenemos. Y eso es más que todo, como dijo mi papá, la ciudadanía que tal vez les lleguen a ofrecer estos artículos, se les va a ofrecer una recompensa. Lo más importante, así no se recupere más que sea, dar con las personas que han realizado este acto. Porque no es justo que mis papás son personas honradas, tampoco es que somos personas que tienen tanto dinero como para estar regalando, ni decir que lo que nos robaron lo vamos a comprar al día siguiente como si nada. Día a día mis papás se ganan honestamente con el sudor de su frente. Y no es justo que personas, perdónenme la palabra, que sean así descaradas y de mala vida, hagan esto y se roben el esfuerzo de personas que trabajan durante tantos años en un solo momento. Lo que se ve afectado dentro de mi persona es mi trabajo de titulación que estoy haciendo y se encuentra toda la información en la computadora. Entonces sería de mucha ayuda si es que de pronto ven algo sospechoso, les llegan a ofrecer algo que nos ayuden con información para poder dar con las personas. Llegamos a la casa solamente con intención de nosotros de segundo dar de comer a las mascotas y salir a disfrutar del evento. Pero ya con esto, ¿qué vamos a salir a disfrutar del evento? Si nos encontramos con la sorpresa de que sustrajeron muchas cosas del hogar, forzando las ventanas, entre ellos, llevándose los forros de los muebles para poder cargar las cosas. Fue en la noche, eso de las ocho, ocho y media de la noche, que los vecinos dicen que han visto dos vehículos aquí estacionados. Pero no sabemos bien si fueron esos dos vehículos que se llevaron porque también salimos a buscar en la mañana y se pudo ver en uno de los lugares en la parte de atrás porque hay bastante monte, porque los dueños de los terrenos tampoco se dignan en limpiar el monte en donde se pudieron ellos de haber escondido hasta realizarse, digamos, las investigaciones que se necesitaban hasta que llegue la policía. Por favor, nos ayuden con información. Cualquier cosa lleguen a saber. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!